Y tenemos con nosotros a Carlos Sisi, escritor madrileño afincado en Málaga. Es un autor prolífico, con increíbles sanas literarias, como se celebra en Los Caminantes, donde revolucionó el subgénero zombie en nuestro país, o rojo, aportando nuevas perspectivas a un género marido, como el de los vampiros. Fue ganador del premio Minotauro en 2013 y Sisi ha demostrado ser uno de los escritores dedicados al género con un amplio registro dentro de lo fantástico, como por ejemplo un thriller como la Unante Top, o incluso dentro de lo rock love kraftiano como Anteo. Y también nos acompaña Elia Barceló, que es conocida como la dama de los mil mundos. Elia es una de las autoras con mayor recorrido y prestigio de la literatura española, iniciándose en la ciencia ficción y publicando revistas tan importantes del momento como Nueva Dimensión, entre otras. Y sus relatos y novelas comenzaron a recibir premios y reconocimiento en los 90, como El mundo de Llave, o Consecuencias Naturales. Su obra ha sido ampliamente traducida, con gran éxito, como ocurrió con El secreto del orfebre. Dio el paso también a la literatura juvenil, con obras como Cordeluna. Y en la actualidad está embarcada en una saga de novela negra mediterránea, de gran éxito, centrada en ese espacio casi mágico que es Santa Rita. Así que muchísimas gracias a los dos por participar en este coloquio que hemos armado, que de alguna forma hemos titulado distopías, rebeldes y otras realidades, redefiniendo nuevas posibilidades para la humanidad desde la ciencia ficción. Una cosa discreta. Esa, es un título corto. Así que muchísimas gracias, tantas gracias por estar aquí. Es un placer teneros aquí. Y nada, yo os dejaría directamente a vosotros, quizá soltaros un poquito la distopía, que cada uno de vosotros la habéis abordado desde diferentes perspectivas. ¿Es la distopía el pasado, el presente o el futuro de la literatura de ciencia ficción? La verdad es que, como decía yo, la cosa no es particularmente modesta. Y lo de hacer predicciones sobre si la distopía es el pasado, presente o el futuro es muy difícil. Yo pienso que la distopía va a existir siempre. Porque los seres humanos tenemos una enorme tendencia y muchísima habilidad para imaginarnos lo peor. Sobre todo la gente que trabaja en esto, la gente de la ciencia ficción, que por lo demás son gente muy alegre, muy simpática, porque se pasa muy bien cuando uno se va de copas. En cuanto nos quedamos en nuestro estudio a pensar, se nos ocurren unas cosas horrorosísimas. Entonces yo creo que distopía siempre va a haber... Porque cada desarrollo, cada invento, cada paso que damos técnica o científicamente, alguien que hace ciencia ficción siempre piensa, bueno, esto se puede usar para tal, pero también se puede usar para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, y es lo peor que se puede ocurrir. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a un punto ahora en que empezamos a tener ganas de utopías otra vez. Estamos un poco hartos de tanta cosa horrorosa hacia el futuro. Y empezamos a pensar también en que hay posibilidades, que no somos tan idiotas como para destruirlo todo, que podríamos hacer un mundo mejor. Podríamos, no digo que lo vayamos a hacer. Y entonces yo estoy ahora pensando más en esas líneas de qué podríamos hacer bien, porque lo que hacemos mal ya lo hemos demostrado ampliamente. Yo soy un poco más negativo. Yo no soy optimista por naturaleza. Me encantan los apocalipsis. Yo creo que la distopía va a ser una constante siempre, porque es una especie de terror plausible. Y no sé por qué, pero nos encantan las películas catastrofistas, donde todo se destruye y la sociedad acaba por fin. El éxito de los zombies, que fue una moda tremenda. No, 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 no. Qué vulgaría. Son un poco asquerosillos, pero todos tienen su encanto cada vez que vos tratas. Pero, sin embargo, sí que tuvieron una moda muy extensa, y que se ha quedado como una especie de género, que hasta existe entre los videojuegos, películas, a veces ahora hemos tenido las tofas con mucho éxito. Y yo recuerdo una presentación en la que vino un señor, y me dijo, Carlos, me encanta tu libro, porque yo deseo que acabe esto que hemos montado, que no lo hemos montado nosotros, lo hemos helado, y yo me levanto a las cuatro de la mañana, voy a trabajar, muevo palancas todo el día, llego a casa con un poco de dinero que voy a gastar rápidamente, me acuesto para volver a reiniciar la rueda del hámster. Entonces, me atrae mucho esto de que es una sociedad que se ha desbaratado, y bueno, existirá la ley más fuerte, no sé si se le dio más fuerte, pero es otra forma de existencia y de entender las cosas. Esa es una cuestión de mercenarios. Sí, sí, pero es que eso es lo que la gente le atrae de estas cosas. Hay muchos sitios donde eso se puede vivir. Quiero decir, no hace falta que nos condenen a todos a eso. Se puede ir a sitios donde uno vive así y disfruta, no sé, dos meses, tres meses. Bueno, yo no lo autorizo, solo comento la verdad. Por el gusto de señores como este, a ver si no nos vamos a costiriar a todos los demás. Por eso está muy bien que hay mucha distropía juvenil. Yo no he leído nada, pero sé que existe. Porque es un valor educativo para los niños, los jóvenes. Es decir, cuidado con lo que hacéis y vuestras responsabilidades. Y a quién votáis tener estas cosas en cuenta, porque podemos acabar en uno de estos futuros, la distropía por definiciones, el futuro de la humanidad bajo opresión. Sí, pero luego les enseñan cosas como lo de solo puede que la de uno. Bueno, ya. Para el que gane uno, los demás se joden. Eso no me parece que sea tanto con valor que le debamos pasar a la juventud, sinceramente. Pero ese valor ya está, ¿no? El de la competitividad actual. Sí, pero yo estoy totalmente contra de eso. Y entonces yo pienso que precisamente nosotros, la gente de la ciencia ficción, deberíamos, en lugar de tirarnos a lo fácil, que es, solo puede ganar uno, y entonces te vas cargando a todos los personajes uno detrás de otro. Que la cosa es relativamente simple. Cuando haces una novela de ese modo, solo tienes que imaginarte distintas maneras particularmente asquerosas de matar a la gente. Y si tienes 20 personajes, te tapas 20 capítulos y está hecha la novela. Entonces, quiero decir que eso es fácil de hacer. Lo que no es tan fácil es que empecemos a pensar en opciones de futuro que tengan verosimilitud, que sean posibles. ¿Qué podemos hacer para hacer un mundo mejor? Eso sí es difícil. Por eso no lo hace casi nadie. Y cuando alguien empieza a hacerlo, siempre hay mucha gente que dice ¡Ay, pero eso es muy ingenuo, muy optimista, muy cursi! Claro, lo tenía que haber hecho una mujer, ¿no? Bueno, yo tengo una novela que empezó distópica, porque habla del futuro nuestro, habla que está tan de moda las IAS, ¿no? Y qué va a pasar, y tantos expertos advirtiéndonos del peligro de las IAS. Y empecé a tratar el tema de las IAS, de cómo la IA evoluciona, no sé qué. Y al final es una especie de solución al problema político nuestro, porque el principal problema político, da igual que sea de izquierda o de derecha, el principal problema somos nosotros. El monstruo que tenemos dentro es la corrupción que está por todas partes, ¿no? Y pensé, ¿qué pasa si el problema es el ser humano? Pues que venga una IA de estas, y que tiene todos los parámetros, las máquinas calculan muy bien y saben qué recursos tenemos y qué porcentaje que dar cada uno. Y la conclusión de esa novela, que era alejada del típico apocalipsis de máquina, tenía Terminator que hubiera destruirlo todo, que venía a arreglarlo todo. Eso era el tema de la... Entonces era una distopía que acaba en la utopía, porque no va a ocurrir y nadie va a permitir que ninguna IA maneje los hilos. Así que bueno, todo ya... Me gusta la posibilidad, ¿no? Me parece que... Es plausible, yo lo veo... Totalmente. Además, en general, los humanos somos bastante vagos. Si encontramos una posibilidad de una inteligencia artificial que nos solucione los problemas graves, que nos den un sueldo decente a fin de mes a todo el mundo, por el hecho de estar vivo, por ejemplo, y que te permita con el resto del tiempo hacer lo que tú de verdad quieres hacer, pues lo mismo no saberlo de verdad. Pues es una utopía total. A mí me parece que sea tan difícil y tan utópico. Y los que les gusta hacer brutalidades de estas a las que tú contabas, para eso está la realidad artificial, la realidad virtual. La realidad virtual. O ciertos países donde en la realidad real también se puede hacer. Sí, pero nos sigue obsesionando la destrucción. Y se ve en todos los casos de éxito. Nos gusta. Lo siento, pero es así. Yo creo que es parte de la memoria evolutiva que estamos cansados, porque eso sería de un debido a otro, y estamos cansados. De alguna manera estamos cansados como especie. Puede ser, pero esto también porque es más fácil. O sea, es muchísimo más fácil coger un martillo y destruir la piedad que crearla. A lo mejor nos hemos rendido y por eso son tan fascinantes para nosotros las distopías destructivas, puede ser. No sé, yo creo que la destrucción es sencillamente más fácil. Y por eso hay mucha más gente que le gusta hacerlo. Y más rápido. Y muchas más rápido. Y muchas más. Y más en crear algo que en destruirlo. Pero hablando un poquito de esto, del tema de las distopías, no sé si se sigue... Bueno, Carlos ha hablado de Ominex Máquina, en su novela. Tú, por ejemplo, tienes algún recordado de recuerdo de Catarsis, ¿no? Que quizá va también, bueno, dejada a la justicia y demás. Pero, ¿tienen esos componentes, o por lo menos las distopías de ahora, ahora, tú no sabemos si siguen, ¿tienen esos componentes de crítica de la sociedad? ¿Es necesario para que haya distopía, que haya crítica? Para mí sí. Para mí es una manera, hasta cierto punto lo que decía Carlos, también una manera de advertir. O sea, la literatura de ciencia ficción siempre ha sido auditoria. Siempre ha tratado de enseñar a la gente lo que puede suceder si seguimos por donde vamos. Yo he escrito muchos relatos de esos, de futuros cercanos. en los que dicen, bueno, parece muy bonito de momento, pero si seguimos por ese camino, nos va a pasar esto y esto y esto. Sí. Y mi esperanza siempre es que haya lectores y lectoras que se lo tomen en serio y que intenten no llegar a eso. Por eso para mí, en 1984, en la novela que leo y releo y releo y que se la digo a todo el mundo que no la conoce, porque de verdad que no salga mucha falta de todo lo que se puede hacer, con relativamente medios simplos, con muy poco esfuerzo. También hay distropía muy sencilla que funciona muy bien y es por el punto de vista estético, porque la decadencia es bonita, como es que lo es. Hay fotos preciosas de sitios destruidos, son famosos y muy visitados, y no digo que esté bien o mal, ya cada uno, pero eso existe, esa fascinación por esta destrucción y una novela que lo tratan muy bien y además de una forma poética, es la carretera. La distropía no tiene que ser muy complicada, ¿qué le pasa? ¿Qué trabajo que nos vamos a liar, que nos vamos a liar, que yo me conozco? Que no salen zombies a la carretera. Y ya no sé, pero es que, mira, lo del final y la carretera, te juro que le habría no de bocedad, hubiera corrido a hostias hasta Valencia. O sea, lo que nunca he entendido, y eso os lo digo a todos, porque todos hemos leído ese tipo de cosas, ¿por qué se empeña la gente en sobrevivir? ¿De verdad? O sea, si estás en un mundo donde ya nada vale nada, donde tienes clarísimo que la cosa no se va a arreglar, tienes un hijo pequeñito que con un poco de suerte va a acabar comido por alguien o cosas peores, ¿para qué quieres vivir? Te voy a citar, porque hago carteles de esos de coincidar y voy a poner ¿Por qué te empeñas en sobrevivir? Sí, vale, de acuerdo. O sea, en esa novela, precisamente la madre del niño se ha suicidado con muy buen tino porque ha dicho yo no quiero pasar por lo que va a pasar en el resto de la humanidad, adiós, me rindo, es que lo de rendirse para un ser humano digamos sensato es una opción para los estadounidenses al parecer no, donde no te rindas nunca, nada hombre, que te machaquen, que te coman, que te hagan de todo, pero no te rindan. Y luego al final sí, hasta encuentra una familia como Dios manda con papá y mamá y niños encantadores y maravillosos, pero de verdad que no tuvo ni siquiera lo que hay que tener para terminar la novela como debe ser. todo unido, todo hecho polvo, pues no. Y luego la gente dice, ah, qué bonita la perretera. Un comentario respecto a eso que tú acabas de decir, de por qué la gente se empeña a sobrevivir. Siempre que la gente habla del fin del mundo, esto es una cosa muy personal, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la literatura ni con el cine, pero es, si va a caer un mediodipo, en mi caso personal, pues, que me den la coordenada GPS de dónde va a caer. Y en un instante escasura, sí. Quien quiere vivir en un mundo como Mad Max, peleando por el agua. Quien quiere vivir, por ejemplo, Last of Us, es un hongo. Yo soy una persona que me la paso luchando contra el moho en la caer. Soy la loca de la lejía. No puedo verlo, porque no me he muerto de milagro. Sí, que es súper chiquita. Y voy yo a vivir en ese mundo pendiente de los hongos. A mí no me vale la pena. Sí, entonces, claro, no habría película, no habría novela, no existiría, pero yo creo que en el mundo real hay que ser práctico. Se va a acabar el mundo, pues venga, vamos pasándonos la escopeta y no vamos a verlo. Igual que la manía que tienen todos de irse al mar, ¿a qué? Y se cruzan, todo el país se hacen dos mil kilómetros a mar, sufriendo como desgraciados para llegar al mar, oh, ya están en el mar. Y luego, y ahí acaba la novela, mirando el mar, por lo mismo. Hombre, ya está bien, ya podemos ir variando, ¿no? Ya, es como cerrar el círculo y salir del agua porque otros al agua. Salar al agua, contaminada. Ya, 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 La cabrera, ¿eh? Sí, hay una pregunta. Sí. Yo puedo decir que yo soy de Venezuela, yo sé que es una historia. O sea, si quieren saber cómo es Venezuela, le danse la palabra del sembrador, no te ha dado a Uter. Es la mejor descripción de Venezuela. La palabra del sembrador. Ah, sí, la parábola del sembrador, no lo había pillado ya. La palabra de Uter. Es la mejor descripción que puede haber de Venezuela o donde está fallido. Vale, en Venezuela el sentimiento que teníamos, como llamamos la histopía, era estamos jodidos, pero estamos vivos, entonces vamos a disfrutar. Totalmente, que nos morimos por disfrutando. O sea, entonces hay un desarrago de la irresponsabilidad, entonces todo el mundo hacía cosas irresponsables, digamos así. No, es una opción. Yo creo que la mía no sería esa. Pero me gusta mucho la metáfora de la sequía de balas, que la sequía todo el mundo se quería al mar y al final no sé para qué van al mar porque yo también pregunto si igual se van a morir de seco porque no pueden tomar esa agua, pero bueno, van al mar. Sí, yo también me lo pregunté. Yo leí la sequía en pleno agosto y todavía recuerdo mi sensación. Pero bueno, 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 para ver la que era positivo a su manera. Bueno, a su manera. Bueno, a su manera. Sí, muy su manera. Yo tengo una pregunta para que, sí, pero bueno, dale tu pregunta. En concha, no me tiene una pregunta. Yo, precisamente, he dado un tiempo un poco para antes, precisamente, quizá, lo que decíamos antes de las distopías, que las distopías son terror, es terror en el futuro. O sea, una cosa que no te manda siempre nos ha dado miedo y es una cosa cultural, es el miedo, porque siempre, o sea, ya hay frases en griego diciendo, la juventud es una mierda y se va a ganar el mundo. O sea, siempre hemos dicho, los que vienen adelante, los más jóvenes, estos jóvenes de mierda, no vamos a la puta por culpa de esta gente. O sea, es una cosa que es, la distopía no es terror. Si tú no te harías, por ejemplo, a Raúl, el sembrador de historia bucle, y no te mueres de miedo, es que... el que me deprimí de aquí, me tomé a ver, que me corté y me pasa a mí. No, 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 pero... pero eso es buena. Pero es que yo me quedo, yo por ejemplo, empecé a leer un libro que se llama Las Sijas del Norte, de Salajal, que trata precisamente en una hora bucal y además me pilló empezando la pandemia. Yo soy el libro y me digo, no quiero leer esto ahora mismo. Sí. O sea, no voy a leer esto ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo tan cercano, tan posible, sí, me lleva mucho miedo. Y me dije, y también lo que dice, la distopía no es terror, la distopía es mirar, ¿qué quiere decir? Me da miedo. Sí. Ven las diferentes posibilidades. Es la antítesis de lo que estamos trabajando aquí. Estamos levantándonos temprano, viendo trabajar, haciendo estas cosas para... promover cosas, crear contenidos y la distopía es el fin de todo eso. Es la pérdida de las libertades o la pérdida de seres queridos, el encierro, ¿no? La destrucción. Y por ver a la humanidad. Entonces, claro que es terror, es terror con el irreal. Porque a mí lo que más miedo me da es una, no sé, una factura sin pagar. Que te puedan meter en la clase, por ejemplo. Por ejemplo, eso es lo que un escritor de terror se pone por la vez en mirar a los hijos, cosas no los monstruos. Eso que cuando sueño con monstruos me levanta eufórico. Esa pregunta la hizo una niña de 12 años y me parece que tú eres la persona idónea para contestarla. ¿Cuando te cargas un son es un muerto más o un muerto menos? Es muy buena pregunta. Es buenísima, buenísima. Es muy buena pregunta. Es muy propia de la mente de un niño que sabe ver las cosas como él. Bueno, la pregunta tiene la respuesta incluida. Es maravillosa, es una pregunta maravillosa. Se ve que de zombies no sé nada. Por eso los expertos son los que tenéis clientes. Es uno mismo, ¿no? O sea, quiero decir, si tú estás viendo... Sí, 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 pero estará por estar ahí. Seguro piden, ¿no? Seguro. O luego volverá a su chica. Eso ya depende. Claro. ¿Cuál pensáis que es la peor distopía? ¿Algo que pide más? ¿Hacia un control absoluto o hacia un descontrol absoluto? Para mí lo peor es el control absoluto. Sí, lo he crecido. Sin duda. Porque el descontrol absoluto, si te empeñas en sobrevivir y tienes ciertas capacidades, eres más o menos inteligente y te reúnes con gente que sabe hacer cosas, pues puedes crear pequeñas comunidades libres donde la gente más o menos sigue funcionando. Pero cuando hay un control como el del gran hermano, por ejemplo, eso es lo peor. Para mí, ¿no? Sí, el concepto de capacitar o no. Sí. El pesado sabe lo que tú necesitas. Mucho más parte. Lo que no lo rima. Y censura y controla y tortura y cambia la lengua. Para mí, de lo peor que hay en absoluto es el control sobre la lengua, que es el control sobre el pensamiento. ¿Has visto? El día más popular es básicamente el control, no el descontrol. Y yo creo que en 1964 debería ser vinculado en la Antonia. Yo también. Ya no me gusta obligar a nadie, pero porque en 1984 se debería leer. La acogida y la acogida. A mí es que lo de las lecturas obligatorias de los institutos siempre me pone así como en una situación incómoda. Porque, claro, me gusta, me hace ilusión que lea mi novela. Pero eso es que nos obliguen a leer una novela que he escrito yo. Ya. No me parece bien. La libertad debería mantenerse. Pero en 1984 sí es importante porque hay gente que ya no sabe que eso se puede hacer. Ya. No me parece ser problema. Y luego es propaganda electoral, por ejemplo, y te das cuenta de lo que se puede hacer solo con las palabras. En Estados Unidos se están baneando libros que son muy válidos y los están quemando. Quizá han olvidado la novela de Fahrenheit. Quizá no la han leído mucho últimamente y la han olvidado y esto ha volvido a ocurrir. Por ejemplo. Vamos a tener que empezar a memorizar. A memorizar, a poner otra vez todo. Ahí voy a tener trabajo. Bueno, pues una ultimísima pregunta. Muy rápida. Como autores, quería preguntaros si no tenéis la sensación últimamente de que con todo esta oleada de lo políticamente correcto no os sentís un poco en Fahrenheit. Un poquito. Sí. Sí, pero no me dejo. Que yo no quiero. Es algo que me molesta muchísimo. Eso de que todas las frases y las formulaciones se miran por si alguien pudiera sentir ese ofendido. siempre hay alguien que se va a sentir ofendido. Entonces, si no lo quiere leer, que no lo lea. No leo a nadie a que lea nada a mí. Pero no me pueden obligar a que yo formule de manera que nadie se ofenda. Es que no puede ser. Igual que no, no todo el mundo te puede creer. Pues es lo que hay. No solo eso, están pasando muchísimas cosas. Estamos en un momento muy delicado globalmente, ¿no? Estados Unidos está perdiendo en el norte un tema antiguo ya y obsoleto como si la cuestión de la homosexualidad debíamos estar ya superadísimo. Pero están volviendo otra vez y hay debate sobre si los trans o si los no trans y el color de la piel otra vez desde cuando llevamos ya con el color de la piel bendito, por Dios. Dejarle tranquilo vamos a ser todos dos personas pues no, otra vez es que si los negros no sé cuánto perdón, ya no se puede decir negro. Todas esas cosas. Sí, pero eso es lo gracioso. Lo puedes seguir aplastando. Sí, pero con la educación. Con etiquetas. Vamos a matarlo con etiquetas. Entonces estamos en un tren que de seguir por allí pues vamos a acabar en un futuro distópico muy grave. de la prosperación cultural también. Ya como estaré en un ritmo ya como a la vuelta de la vida. Sí, eso es. Es una de las estupideces más modernas. Y con todo esto le digo a otros amigos escritores que no sé si es que me he quedado yo vieja y ya no estoy bien bajada o es que estamos perdiendo el rumbo. Estamos perdiendo. Vi un vídeo de una chica bueno pues eso rubia así como yo que llevaba rastas y como una mujer me crepaba por apropiarse inoportunamente de algo que le apropie de su cultura. Pues esta señora con perdón era tonta y no tiene nada que ver con el color de piel el color de su cerebro. Es una estupidea más grande que ha existido jamás. Lo bonito que es la diversidad y pues mira pues este señor viene los huevos y come una paella porque es española y la disfruta bien. Entonces los japoneses no pueden bailar flamenco ni tocar la guitarra. Hay muchísimos guitarristas de flamenco que son japoneses porque de alguna manera les gusta mucho y se lo vamos a prohibir ahora porque eso solo es... y aquí la gente ya no va a poder hacer ningún tipo de lucha japonesa por ejemplo porque eso lo hace en ellos. Claro. Pues esto es un futuro distópico de hace unos años y no tantos. No, no sé eso. Pero es que de verdad yo creo que otra de las posibles distopías es que la población se vuelva de verdad tan tonta tan tonta que ya no podamos ir a ninguna parte. Sí, pero en un mundo feliz por lo menos eran felices. Pero es que ahora no lo son. Están siempre ofendidos y irritados. Todo es muy feo y muy desagradable. Por lo menos en el mundo feliz estaban súper contentos. Gracias a la soma. Tenemos una última pregunta aquí y ya más que nada porque nos quedamos sin tiempo para que haya aunque sea para hacer unas fotos. Sí, sí, sí. Lo malo es que no podemos salir porque va a ser como el ángel exterminador. ¿Nos ponemos aquí? Sí, nada, es una reflexión que se me ha abri que no es una licencia de la historia y despejándos me estoy dando cuenta de que está pasando otra cosa y es el pasado distópico no solamente el futuro distópico. Y es que esta de pura actualidad a mí me vuelve loca la pregunta cambiar el pasado porque como fue muy justo pues lo cambiamos. Sí, era cero. Los egipcios eran negros. Por ejemplo, es una moda purística y todo atrae a negros. No me dios. Sí, cosas así son absolutamente negros. Porque al diadema le quedaba mejor siendo negros. A provista hay una versión de otros estudos que fue una serie en prematria y tal. Ana Bolina, según das cosas han regresado, han puesto una actriz negros y a mí me pongo mala porque es utilidad perversamente el valor de la historia. La historia sirve para aprender y para no repetir lo que hemos hecho mal. Entonces, parece que hay gente que está entendida ahí en que la manera de resolver injusticias actuales es tan importante. Claro, contarle a la gente que no era cosa. Y como dices tú, estamos volviendo los tan tontos para presentar un mundo. Hay muchísimas imágenes que se lo traban. Es amiginante. Pero eso es no a la misma y medio grito de verdad. Es un hijo por todo. Es pura ignorancia. Una de las señales de advertencia por definición si lo ocupas en la Wikipedia esta de la llegada de fascismo o algo parecido es cambiar el pasado. Cambiar cosas que... Es que el pasado es muy fácilmente cambiable porque el pasado solo está en la memoria y en los textos. Si controlas los textos, controlas la memoria, controlas el pasado. Yo ya lo decía ahora, no hay nada de nuevo. Y es verdad, se puede hacer. aquí lo hemos estado haciendo durante muchísimos años. Y respondemos la lucha sobre el pasado en Estados Unidos, en España y en otros países. Porque eso porque controla el pasado, controla el presente. Y Putin, por ejemplo, está trabajando en condiciones así traído por alguna cosa. no es histórica. Se han dicho ahí sobre el otro. Y otra cosa, a veces pasa la relevancia de la literatura. Es una prueba un poco perversa, pero no hay mejor prueba de la relevancia de la literatura que está prohibido. esa es verdad. Sí, así es. Seguimos para a mí. solamente me queda agradeceros a vosotros dos. Ha sido un placer teneros esta tarde y a todos los que habéis venido a pesar de la que nos está cayendo. Muchísimas gracias. Y nada, tenemos unos minutos ahora, si queréis si habéis traído algo para firmar a quien sea o para haceros un acento. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.